Buenas noches, estamos en pleno Bilbao con Fernando Pérez, responsable del proyecto Vasco Ultra Trail Series 2017. Bienvenido, Fernando. Hola, buenas noches. Bueno, hoy un día bien a gusto, hemos podido reconocer dentro de la presentación general a la prensa, 18 kilómetros de la primera de las pruebas, son cuatro pruebas que homenajean la marcha de las cuatro catedrales que realizó en los años 50 un montañero vasco. Cuéntanos un poco cuál es esa idea, o sea, esa historia y cómo nació también vuestra decisión de homenajear aquel gesto, que es uno de los gestos, digamos, seminales de la recuperación del montañero vasco tras la posguerra. Sí, bueno, como tú comentas, la gesta es la marcha de las cuatro catedrales que hizo Sebe Peña, que es un histórico del montañismo, uno de los pioneros del montañismo vasco, y lo que hizo él fue, un poco adelantándose a la época, concebir una marcha, una ultra en toda regla, que unía las cuatro capitales, las tres capitales vascas y la Navarra, Bilbao, San Sebastián, Pamplona y Vitoria. Entonces, él la concibió como una marcha, todavía el concepto de correr no existía, estamos hablando de 1953, entonces él lo que hizo fue concebir una marcha non-stop y salió del pórtico de la catedral de Santiago de Bilbao y ahí acabó después de 93 horas, 400 kilómetros y 94 mil, perdón, y 7 mil metros de desnivel positivo. Fueron 93 horas en total de marcha efectiva como 67, 68, y se le llama, se le denomina, es popularmente conocida aquí como la marcha de las cuatro catedrales porque lo que hacía, pues un poco el sentimiento religioso en esa época era muy fuerte, entonces él lo que hacía, salió de la catedral de Bilbao y lo que hacía era llegar a una capital, escuchar misa en la catedral de esa ciudad y seguir la marcha. Y así es como dejó un legado, digamos, yo creo que de lo más interesante para la posteridad, es algo, es un mito la marcha de las cuatro catedrales dentro del montañismo vasco y bueno, pues 60, casi 60 años después, o más de 60 años después, lo que hemos querido nosotros es un poco recoger esa idea, adaptarla a los tiempos con las carreras de montaña y concebir, no el mismo recorrido, pero esa idea de unir las cuatro capitales, nosotros le hemos dado forma en cuatro carreras que vamos a desarrollar a lo largo de todo un año, Bilbao-Gasteiz de 110 kilómetros, Gasteiz-Iruña de 130 kilómetros, Iruña-Donosti de 120 y Donosti-Bilbao de 140. Lo concebimos como un circuito, cada uno puede participar en la carrera que quiera, pero lógicamente si alguien quiere emular esa gesta de Sedepeña y hacer las cuatro carreras, pues por supuesto que le recibiremos con mucho gusto. De hecho sería casi como una carrera dividida en cuatro días, ¿no? Sí, en definitiva es a lo largo del año, no buscamos tampoco superhombres, las carreras están distanciadas entre dos y tres meses, la primera es en febrero, la segunda es en mayo, la tercera es en agosto y la cuarta es en octubre y bueno, pues con tiempo suficiente como para que la gente se recupere y si quiere puede hacer las cuatro. Y además buscamos también un poco recoger esa esencia de Sedepeña, de marcha de montaña y no solo buscamos al corredor de montaña puro y duro, sino que hemos establecido unos tiempos de límites de paso y de carrera suficientes como para que los montañeros, esos montañeros habituales, por ejemplo del circuito de marchas de la Federación Vasca, por ejemplo de la Iruandíac, pues puedan animarse y realizar el circuito. A mí hay un par de detalles que me han resultado especialmente interesantes. Uno, abrirlo a tantas en el calendario, comentabas antes en la presentación que hemos hecho en el refugio a los pies del Gorbella, que parte de eso ha sido también para evitar coincidir con cualquier carrera ya establecida y digamos que era un detalle de ceder paso a quien llegó antes y tratar de ser, sumar, ¿no? Sobre todo... Sí, bueno, nosotros creemos que el calendario de Euskal Herria, el calendario de Vasco Navarro de carreras de montaña es muy completo, hay unas organizaciones muy buenas y entonces nosotros lo que venimos es a aportar, a sumar, lo que siempre hemos querido evitar o estamos dispuestos a evitar es entrar, como normalmente se dice, en un elefante, en una cacharrería. Entonces hemos elegido muy bien las fechas para no pisar a nadie y pues como te digo, para llegar con... Como anécdota, si yo recuerdo bien, cuando sacasteis vuestro primer calendario, no estaba publicada la fecha exacta de Mendierronca este año, luego se publicó, visteis que iba a coincidir y vosotros mismos cambiasteis el calendario, cambiasteis incluso la cartelería y ahora mismo hay un mes entero entre la Mendierronca Navarra en Leiza y vuestra prueba más cercana. Sí, sí, efectivamente, es lo que comentas, ¿no? Pues no queríamos herir sensibilidades y queríamos entrar con todo el respeto del mundo y nos pasó eso. Nosotros cuando hicimos el calendario todavía la Mendierronca no había hecho públicas su calendario, su fecha del 2017 y aunque nosotros ya habíamos puesto fecha, pues cuando vimos que la Mendierronca coincidía con nosotros, pues bueno, preferimos replegar velas y cambiar la fecha para hacer compatible nuestras cuatro carreras con el resto de carreras ultras que se organizan en Euskadi y Navarra. Dentro de las facilidades que se han intentado dar para élites por un lado y populares por otro, pues por un lado yo he visto el detalle a los populares, aquel que logre completar las cuatro catedrales de Sebe, que tendrá un mérito tremendo, va a haber un detalle especial, ¿no? Un regalo especial relacionado con... Sí, 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 una sorpresa que nosotros creemos que será bonita y para, eso es, para aquel corredor, aquel participante que concluye que sea finisher en las cuatro carreras, pues aparte de los premios o de los obsequios finisher que tengan en cada carrera, efectivamente tendrán un recuerdo especialmente sentido del circuito, de haber realizado las cuatro. Y, por otra parte, para los élites, para que no tenga excesiva presión dentro de un calendario ya muy cargado, a la hora de ver quién gana el circuito se computan solo los dos mejores resultados de las cuatro, ¿es correcto? Bueno, en realidad no solo los dos, sino que lo que pedimos es participar en un mínimo de dos carreras. A partir de ahí, el que quiera participar, el que participa en tres, puntúan las tres, pero pedimos, somos conscientes de que el calendario de ultras nacional e internacional es el que es, es absolutamente completo y hasta cargado, si me apuras, y sabemos que los pro o la élite, pues bueno, tienen muchos compromisos. Entonces, respecto a los populares, hemos variado un poco la norma y para optar a los premios que damos del circuito, el requisito que les ponemos es que participen en dos de las cuatro carreras y una de ellas sea la última, pues bueno, porque es la última, porque es la más larga, es en teoría como la más difícil, y bueno, pues porque queremos que el ganador ponga la meta en la última carrera. El circuito arranca el próximo 24 de febrero, en inscripciones abiertas, descuento especial del 25% para quien se apunte a las cuatro, ¿qué va a pasar un 24 de febrero en el Gorbella? Un monte donde la cruz del Gorbella, cuando se intentó montar allá en 1901, 1902, la primera versión con 33 metros, la tiró el viento por dos veces, precisamente ahí entre diciembre, enero, es una época, puede ser una carrera muy, muy exigente si la mete o castiga. Sí, bueno, nosotros creemos que es otro aliciente del circuito, y en concreto de la carrera, cada carrera es en una estación del año, y bueno, pues es lo que te digo, nosotros nos lo hemos tomado como una novedad y un aliciente más, y concretamente la carrera de la primera carrera, la de Loba Steis, que son 110 kilómetros, y es en pleno febrero, es en pleno invierno, y bueno, el histórico meteorológico de Gorbella en los últimos 20 años, pues creo que son 18 años por esas fechas con nieve. Bueno, no te voy a decir que somos de Bilbao, que somos vascos, pero como te digo, creemos que es un aliciente más, vivir una ultra en esa época del año, por supuesto, hemos tomado todo tipo de medidas de seguridad para garantizar la seguridad de los participantes, tenemos previsto un recorrido alternativo si las condiciones meteorológicas son inviables, pero tampoco, lo que también queremos dejar bien claro, es que tampoco vamos a renunciar al Gorbella porque esté nevado, en absoluto, ya contemplamos dentro del material obligatorio los campones, y si sale un fin de semana, un día como el que hoy hemos disfrutado en Gorbella, yo creo que puede ser una experiencia preciosa para los participantes. Bueno, pues desde carrerasdemontana.com estaremos allí, en vivo, nada más y nada menos que con nuestro corresponsal en el País Vasco, Miquel Leal, el famoso, ¿sabes?, vídeo de Corremontes Hoy, de cada semana, y además un gran corredor por derecho propio que se ha puesto como objetivo las cuatro carreras. Vamos a ver, Miquel, que nos cuenta, ¿algún otro corredor que quieras destacar que ya se ha comprometido para disputar alguna o varias de las pruebas del circuito? ¿Quieres mencionar? Sí, bueno, ahora ya sabemos todos que es el momento un poco de elaborar calendarios y hay algunos que todavía, algunos y algunas que todavía lo están diciendo, pero por ejemplo, tenemos confirmado que Immanuel Alesson va a hacer todo el circuito, hoy mismo nos ha confirmado Dani Aguirre también que va a competir, Yona Andrade también va a participar, de momento en la primera carrera, y en cuanto a chicas, Nerea Martínez también nos ha confirmado que quiere hacer todo el circuito, se ha inscrito a las cuatro, Silvia Trigueros también está apuntada a la primera carrera, y bueno, pues poco a poco vamos sumando a gente interesada en participar en este proyecto. Pues nada, estupendo y la mejor de las suestes, Fernando, para esta nueva aventura. Muy bien, muchas gracias.